En los últimos años se produjo una evolución de tal magnitud en los procesos de comunicación de datos y en los software que derivó un cambio de concepto. Nosotros lo planteamos como un cambio de paradigma que se conoce como BIM, por sus siglas en inglés de Building Information Modeling, pero en realidad debería llamarse Building Information Management, porque en realidad lo que hace es la administración de todo este flujo de información. ¿Qué es lo que hace este concepto? ¿Cuál es la base de este concepto? Que en el medio del problema, como está en este gráfico, lo que pone es el problema del edificio, el edificio como su conjunto, que en realidad tiene un ciclo, una cadena que empieza desde la programación hasta el diseño conceptual, el diseño de detalle, el análisis acústico, térmico, de impacto ambiental, toda documentación, los procesos de fabricación, la construcción que implica el 4D y el 5D, que son los costos y el tiempo, la logística, la construcción y por supuesto la etapa más dura que es la operación y el mantenimiento. Obviamente, esta cadena se vuelve a disparar porque con el tiempo tiene que haber una adecuación, una renovación que vuelve a disparar esta cadena de valor. Como está claramente acá expresado en el gráfico, la única forma que salga de este circuito es con la demolición del edificio. Mientras esto no ocurra, siempre voy a tener que hacer la operación y el mantenimiento. ¿De qué otras cosas me tengo que asegurar también? Que yo en realidad estoy construyendo lo que se llama un modelo de datos. Y lo que tengo que tener es un modelo de datos actualizado, ahora no son solamente los planos. Un modelo de datos implica la visualización y la comprensión del modelo real, toda la documentación asociada. ¿Qué hago con esta documentación? ¿Cómo la comunico? ¿Y cómo me garantizo que vuelva a retroalimentar cualquier cambio, todo a esta cadena de valor? Vamos a centrarnos en esta parte de visualización para ir atacando diferentes áreas. Siempre es mejor una imagen que mil palabras. Y esta imagen puede estar expresada por una imagen total, digamos, del conjunto, una zona parcial, por zonas, por caps. Es decir, ¿cuál es un criterio de visualización para que yo tenga una cabral comprensión de este modelo de datos? Hay muchos procesos y tecnologías, muchas de esas gratuitas, como en este caso, que me permiten ver, por ejemplo, esto. No importa la complejidad del edificio, es más fácil entender esto con una cantidad de planos asociados. No es que acá no haya planos, sino que el plano es una consecuencia de este modelo. Pero la hora de comunicarlo, de visualizarlo y entenderlo, esto es mucho más fácil. Yo podría definir estrategias de visualización, por ejemplo, una visualización de conjunto, de frente, desde el acceso. Y, por supuesto, tener para definidas la sala de máquinas, la sala de calderas, ascensores, una parte en particular, etc. También podría tener una visión, digamos, sesgada, descendida. Quiero la visión del conjunto, pero desde su punto de vista estructural. Quiero la visión del frente, pero desde su punto de vista estructural. Quiero la visión del acceso, pero desde su punto de vista estructural. Y así como defino el punto de vista estructural, podría estar descendiendo las instalaciones térmicas, sanitarias, de seguridad, etc. También podría estar, digamos, definiendo como comprensión y comunicación y visualización diferentes zonas. Toda la parte del entorno, toda una parte particular y que yo pueda caminar y visualizarla y entenderla y meterme adentro. Cada una de las áreas compositivas, porque esto en realidad es una sumatoria de elementos complejos que forman un elemento aún todavía más complejo. Bueno, esto es una integración de estos datos. Yo podría particionar o descender una parte y decir, mira, solamente me interesa ver acá y concentrarme en esta parte. Pero estas decisiones yo las puedo tener preconfiguradas. Como en este caso que yo estoy viendo cada una de las partes compositivas de este elemento. Pero también podría entenderlo como si fuesen secciones. Mira, yo necesito que cortes al nivel de piso y entender las fundaciones, porque en realidad acá hay que hacer una modificación y necesito por una platea. Bueno, ¿cómo son las fundaciones? Bueno, nos dirigimos acá o un poquito más arriba para ver el área de estacionamiento, el área de acceso o alguna parte cada vez más arriba para que yo pueda crecer y pueda empezar a visualizar esto como si yo lo cortara, como si fueran unas fetas de un gran complejo. También podría meterme adentro y tener una sensación de recorrido. Podría decir, ¿cuál es la sensación que yo tendría ahora que haga una modificación o cómo es la mejor forma que yo tengo de comunicar para expresar una idea de una actualización, una modificación o lo que va a ser el área que yo quiero pintar o cuál es el área que quiero rever? Por eso lo que nosotros decimos es que este modelo de datos, al principio, es muy importante visualizarlo y contarlo y entenderlo como un conjunto. Ahora, en realidad yo tengo asociado esto a una cantidad de planos, secciones, perspectivas, planillas que corresponde a la documentación. Pero la documentación, vuelvo a decir, es un resultado de un elemento completo. Esta documentación generalmente está generada en un producto que forma parte de esta cadena de valor de BIM que se llama Revit. Este es el modelo productor, donde el plano es una consecuencia del modelo. Fíjense que acá yo tengo diferentes visualizaciones, diferentes planos de esta obra y tengo diferentes presentaciones de esta misma obra. Cualquier cosa que yo haga acá, hay una actualización automática y completa de toda la documentación. Plantas, vistas, secciones, planillas van a ser actualizados en todo el conjunto, en todo el BIM. No es que yo tenga que ir archivo por archivo, levantando la planta baja, la planta de estructuras y cambiando en cada uno de esos en forma independiente el elemento que yo estoy definiendo. No. Acá cualquier cambio se representa en todos lados. Por ejemplo, fíjense lo que va a pasar acá. Si yo decidiera crear nuevos muros, por ejemplo, acá, vengo acá y digo che, yo en esta sección en realidad necesito crear un nuevo muro porque acá me dijeron que tengo que crear una nueva área. Fíjense lo que va pasando en todos lados. Entonces, ¿en dónde es que yo tenga un plano aislado? Es un modelo de datos. Estos son los elementos muy fuertes que tiene el BIM, BIM Information Modeling. Pero solamente se está cambiando la representación, digamos, geométrica. De ninguna manera, porque si analizamos esto de acá, por ejemplo, vamos a ver que esto tiene una cantidad de planillas asociadas. Vamos a... ¿Se cambió todo? Por supuesto se cambió todo. Es decir, yo no tengo que salir a computar nada. Está todo metido acá. Si yo hice una ingeniería de toda esta documentación en forma adecuada, toda la actualización y toda la toma de datos se hizo en forma automatizada. Si yo me concentrara en cada uno de estos planos que están apareciendo por acá, vamos a ver que este mismo BIM, este mismo conjunto edilicio, es susceptible de visualizarse con diferentes lentes. Por ejemplo, este es un periodo actual en donde yo quería que me cuente, por ejemplo, las áreas, pero no de cualquier forma. En esta sección de acá, yo necesitaba que me defina en esta parte las áreas por su nombre. O sea, que acá aparecía en seguridad, con su superficie, los baños, las zonas de estacionamiento, las zonas de pañuel, de áreas, de choferes, etc. Pero cada una de estas áreas tenía una definición. Tenía el nombre y la pertenencia, por ejemplo, a un grupo mayor. Esto era el baño, pero esto correspondía a la parte de sanitarios. Bueno, este mismo plano, ahora yo necesito, porque necesito contar diferente, que me lo muestres en formas diferenciadas. Entonces acá va a aparecer agrupado, por ejemplo, los sanitarios. ¿Por qué? Porque me resulta más fácil contar todos los sanitarios, porque tengo que hacer una adecuación del tipo de determinación de todos los sanitarios. Entonces, al mismo plano, le estoy pidiendo, no me lo cuentes ahora por baño de hombres y mujeres. Ponémelo todo junto en sanitario. Pintámelo de un determinado color, para que yo rápidamente pueda identificarlo dentro del conjunto. Toda esta área vehicular que yo tengo acá, que es una área de estacionamiento, y acá una área de maniobra, de carga y descarga. Ponémela acá toda junta, al mismo color, y dame toda la cantidad de metros, porque yo necesito que la reúnas. Es decir, la misma información puede ser analizada, y puede ser comentada, y puede ser documentada de una forma diferente. En este plano de acá, para ampliar un poquito el concepto y lo marco de referencia, Yo me estoy adelantando, estoy haciendo una visualización de un área que yo tengo que ampliar, y quiero que el programa me vaya contando cuál es la previsión que yo tengo que tener. Y si yo analizo un poquito más en detalle, vamos a ver que en esta área de acá, no tengo ninguna partición. Bueno, yo me estoy adelantando que en una etapa posterior de ampliación, yo necesito que me armes este plano, que no afecto al anterior, porque yo quiero tener la idea del plano efectivamente como era el año pasado, y quiero que me dividas el cómputo de lo que es el año pasado y lo que es este año, pero también quiero que empiece a prever desde el punto de vista de documentación, desde el punto de vista de análisis numérico, qué es lo que va a pasar. Entonces, empiezo a tener en este plano, que solamente aparece acá, una partición, porque yo necesito crecer, pero necesito crecer el año que viene. Entonces le pido, y ahora hacerme un detalle de lo que pase acá, este detalle de lo que pasa acá, tiene que ver con esta área de ampliación, entonces esto me va a estar diciendo que acá, que no tengo nada, ahora en forma futura voy a tener un pañuel que tiene esta cantidad de metros cuadrados, una parte de mecánica, otra parte de depósito y otro pañuel. En un detalle ampliado en una determinada zona, que además está vinculado, que no me afecta, digamos, los planos anteriores, porque yo estoy previendo hacia futuro, que además me va a estar diciendo qué cantidad de metros cuadrados yo necesito, por ejemplo, de muros, pero además estoy pidiendo, metete un poquito más y yo quiero saber la cantidad de ladrillos que tengo que comprar, y separámonos por diferentes tipologías, ladrillos hueco del 8, y decime cuánto revoque fino, cuánto revoque grueso, cuánta pintura, es decir, estoy analizando o estoy previendo futuras acciones de mantenimiento, y además le estoy pidiendo al sistema que me lo cuente de una forma particular, en este caso, mira, poneme todo en forma transparente y solamente concentrame para ubicarme cuál es la parte que voy a modificar, acá lo único que aparece, digamos, en forma llena son los muros que yo voy a construir y todo lo demás está transparente, pero no me alcanza con esto, y la persona que lo va a hacer o como lo quiero comunicarle, quiero decir, no, mira, yo en realidad quiero que veas exactamente es esto lo que tengo que hacer, y estos son los computas asociados. Volvemos a esta área inicial, ahora me quedo solamente acá con toda esta documentación, vuelvo a decir, acá el impacto que yo tengo en la actualización es tremenda, no tengo que andar recolectando plano por plano y haciendo la modificación, sino que toda la data que estoy metiendo se va autodocumentando y autocomputando. Pero esta documentación que yo genero acá es críptica, queda solamente relegada a un área de especialistas con software muy sofisticados, de ninguna forma. Yo tengo que garantizar la comunicación de todos estos datos a actores técnicos y no técnicos, tengo que poder gestionar estos datos y hacer consultas. ¿Cómo lo puedo hacer esto? En forma segura. Al software que permite meterse, que yo pueda comunicar estos planos, estos mismos planos que estaban en ese sistema, ahora están acá como planchados, están inmodificables. Esto es como un PDF provectorial. Entonces, yo no tengo que involucrar ni mucha tecnología, ni mucho software, ni mucha capacitación. Esto es un software elemental que permite tomar esos datos y comunicarlos a todas las personas que necesiten ver áreas de intendencias, áreas no técnicas, a abogados, a contadores y toda la cadena de valor que van a tomar una decisión con respecto a, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la ampliación que va a sufrir esto? Entonces, una persona no técnica podría estar teniendo diferentes grados de consulta. Estos no son elementos tontos. Cuando yo toco este objeto de acá, esto va a venir con todos los datos definidos en ese modelo central. Me dice que eso es la intendencia, que es un depósito, que tiene tal definición y que tiene tantos metros cuadrados. Exactamente los mismos metros cuadrados que dice acá. Si yo estoy tocando otro tipo de elemento como esto, me va a decir que esto podría llegar a ser un muro o podría llegar a ser un elemento totalmente distinto, que me va a dar los resultados, digamos, en cuanto a su definición. Es un muro que tiene tantos metros cuadrados, que tiene tal longitud, es un tabique de tal características. Es decir, que no solamente estoy dando un plano, sino todos los datos asociados de cada uno de estos elementos. Ahora, esta persona que recibe esto, eventualmente podría hacer algún tipo de consulta. Vuelvo a decir y volver a esto para que no nos perdamos. Yo podría gestionar estos datos, analizarlos como lo estoy haciendo hace un ratito, pero además generar un tipo de consulta. Por ejemplo, podría estar tratando de ver algún dato que yo no tengo acá. Supongamos que yo quería saber la longitud que hay entre este punto y este punto. No la tengo. Bueno, acá la puedo tomar fácilmente porque puedo medirlo. Esto es un elemento vectorial. Vale decir, esta tarea no es sincrónica con el modelo central. Esto lo puedo estar haciendo desde cualquier punto, en forma de remota, sin necesidad de abrir ese plano. La comunicación de esto está garantizada sin que yo modifique el modelo central, pero tengo todos los datos. Acá yo pude medir que eso medía 8 metros con 19. Pero también podría estar asegurándome esta acción que tiene que ver con la retroalimentación del modelo central. Podría estar definiendo en un escenario determinado que la persona que está visualizando esto determine que acá haya divisiones. ¿Cómo se lo comunico? ¿Cómo me garantizo de que esa información vuelva a impactar el modelo central y que todo se vuelva a actualizar? Bueno, simplemente diciéndole que yo necesito poner cierto tipo de elementos. Vamos a dibujarlos acá. En donde le voy a estar contando a las personas que están manejando la información tridimensional de esto, es decir, el dato real, el dato modificable, que estos elementos que están acá, vamos a ponerle una nota, donde le vamos a decir todas estas áreas. Vamos a ponerle lo siguiente. Crear divisiones. Esto es un input que yo estoy haciendo al, bueno, acá debería ser divisiones, al modelo central, que lo estoy haciendo en forma remota. Podría estar haciéndolo en otra área totalmente distinta, distante de donde está el edificio, en el mismo edificio. Podría estar haciéndolo un sábado a la tarde porque esto se conecta a través de la nube, por estos medios sincrónicos en donde todo se conecta con todo. Y este personaje que puede ver todos los resultados planimétricos y de metadatos, el modelo central, toma una decisión que tiene que ser dibujada y que este dibujo que se va a producir no sea un dibujo, sino sea un dato real que impacta sobre toda la cadena de valor. Simplemente estableciendo estos elementos de lo que se llama ingeniería concurrente, yo podría estar diciendo en esto que es el modelo de Revit, el modelo central, incorporarme esos datos que alguna otra persona los produjo, me va a abrir exactamente el plano donde se produjo la modificación y esta información me va a llegar directamente a mi hoja para que yo ahora pueda decir ah, fantástico, entonces yo lo que tengo que hacer acá es crear nuevas paredes. Fíjense el impacto que causa esta simple acción de una comunicación de esta forma concertada. Yo acá tenía una planilla donde decía que tengo ladrillos huecos del 8 y tengo tal cuantía y tengo tales tareas que involucran a la compra de ladrillos huecos del 8 con tal área y tal volumen y a diferentes acciones de revoque fino y revoque grueso. Ahora, esta información que me cayó acá determina una acción. ¿Cuál es la acción? Es que yo tengo que actualizar el modelo de datos central. Entonces, simplemente la persona que está haciendo esto va a ejecutar esta acción definiendo que va a generar, por ejemplo, con cierto tipo de elemento, un ladrillo hueco del 12, definido de determinada forma, esta modificación que proviene de otro lado. Ahora, fíjense que lo que yo estoy haciendo no es un simple dibujo. Estoy incorporando una cantidad de datos al modelo central. Y yo necesito que vean qué fue lo que pasó y que un simple cambio, una simple comunicación, ¿cuál es la cadena que dispara? ¿Qué pasó acá? Bueno, acá se actualizó todo. ¿Se actualizó la perspectiva? Esta, sí. ¿Se actualizó este plano? Por supuesto que sí. ¿Se actualizaron las planillas y los cómputos de estos? Y por supuesto que sí. Porque ahora empezaron a aparecer diferentes tipos de elementos para que yo los pueda empezar a prever. Empezó a aparecer el ladrillo hueco del 12 y empezaron a aparecer todas las subtareas que tienen que ver con la generación del ladrillo hueco del 12 y el exceso de revoque fin y de revoque grueso que tengo que hacer para complementar esta acción. O sea que en modos generales, lo que yo tengo que tener en cuenta con esta cadena de acá es que me tengo que garantizar que todo este flujo de información suceda acá dentro, dentro de lo que es la operación y el mantenimiento, asegurándome que todo este proceso de visualización, documentación, comunicación y retroalimentación, en el modelo central se produzca en forma concertada y sinérgica.